Recuerda, gestiona bien tu tiempo y juega con responsabilidad. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos una semana más a Player One y este mes de septiembre os traemos un mogollón de juegos. Xavi, y de novedades que os vamos a contar con todo lujo de detalles. Y una de esas novedades, Pepe, es Marvel's Avengers y llega con polémica porque el personaje de Spider-Man tan solo estará disponible en las consolas de Sony. Por cierto, personaje jugable y esto no ha sentado nada bien a los usuarios de PC y Xbox. Como es normal, Xavi, porque es que Spider-Man también es de los que más mola y lo sabemos todos. Pero bueno, otro juego para que vayáis apuntando es el de Tony Hawk Pro Skater 1 más 2. Es un auténtico juegazo, Xavi, pero bueno, si no os he entrado cuenta atrás, no os contamos nada más. Así que, 3, 2, 1, ¡empezamos! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! Gracias por ver el video. 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 Los superhéroes son culpados de la tragedia y se separan. La gran aventura comienza cuando una valiente joven llamada Kamala Khan decide volver a reunir a los Avengers para detener el poder desenfrenado de la nueva y hermética fuerza conocida como IMA. A lo largo de la aventura puedes desbloquear poderosas habilidades y equipos exclusivos de los superhéroes para jugar a tu estilo, además de personalizarlos con atuendos y clásicos y conocidos, así como diseños completamente nuevos y originales inspirados en más de 80 años de historia de Marvel. Poco después del estreno comenzarán a llegar los nuevos héroes, siendo el primero de ellos Ojo de Halcón. Todos los nuevos añadidos de personajes serán gratuitos y se desbloquearán cumpliendo misiones del juego sin la posibilidad de atajar comprándolos. Marvel Avenger no se escapa de las polémicas, y es que los usuarios de las consolas PlayStation podrán disfrutar en exclusiva de Spider-Man, por un tema de derechos, una decisión que no ha sentado nada bien a los usuarios de PC y Xbox One. Continuamos con Doraemon Story of Season para PlayStation 4, juego que los usuarios de Nintendo Switch ya disfrutamos hace unos cuantos meses. Es un simulador de vida limitado con los típicos quehaceres del campo o de la granja, pero es uno de esos juegos que te roban la vida de todo lo que se puede hacer. Para que os hagáis una idea, se trata de una Animal Crossing o Sims a lo bestia. El gato cósmico y su amigo Nobita encuentran una semilla mágica que tras plantarla y regarla crece un árbol, que los lleva junto a gigantes Izuka y Zuneo a un lugar desconocido y a una época donde los avances tecnológicos son inexistentes. Es un pueblo donde los niños trabajan y Nobita, a pesar de que se quiere escaquear, cede para encargarse de unos terrenos agrícolas y de una granja que tiene que sacar adelante. La verdad, sí, os soy sincero, después de pasar la primera hora repleta de diálogos, consejos y tutoriales, te puedes sentir abrumado de todo lo que se puede hacer en este simulador de vida. Hoy en día, con un porrón de horas de juego, tengo la sensación de que no he hecho nada. He aprendido que es un género para disfrutar y no para agobiarse. Es el momento de subirte al monopatín en dos de los juegos más icónicos de la historia, el primer y segundo Tony Hawk's Pro Skater. Ahora llega remasterizados a las consolas de nueva generación, PlayStation 4 y Xbox One. Tony Hawk y otros patinadores conocidos a nivel mundial regresan con esta remasterización, pero los años sí que han pasado para ellos porque aparecen con su edad actual, no con su aspecto más jovial y energético de los 90. Esto se debe a las animaciones faciales para que los movimientos de cada skater sean lo más realistas posibles en esta entrega. Aparte de poder subir a la tabla como Tony Hawk, también puedes hacerlo como Steve Caballero o Eric Coston, entre otros míticos patinadores. Si lo tuyo es ser original, puedes crear a tu propio skater. Lo más guay es que puedes diseñar tu propio parque para dar rienda a un sinfín de trucos con los skaters y crear tus propios gaps ocultos. Y por supuesto, estas creaciones se pueden compartir después mediante internet. Tony Hawk's Pro Skater cuenta con modo multijugador online de hasta un máximo de 8 jugadores y conserva también la pantalla partida para dos jugadores dentro del modo local. Esta colección de juegos es muy épica y lo es aún más porque la banda sonora que podemos escuchar mientras hacemos nuestras piruetas imposibles es la que se disfrutó en los juegos de 1999 y 2000, por lo que es una auténtica pasada y más remasterizada. Los usuarios de PC también pueden disfrutar esta semana de Crusader Kings 3. Es el esperado regreso de la saga de estrategia medieval realizado por los chicos de Paradox Interactive. Crusader Kings 3 es el heredero de un largo legado de experiencias de gran estrategia histórica. Con una ambientación medieval, debéis optar por una casa real o noble entre los diferentes reinos, desde Islandia hasta la India y desde el círculo polar Ártico hasta África. Nuestro papel como gobernante será el de guiar a nuestra dinastía a través del tiempo, mientras nos esforzamos por mantener el poder con cada nueva generación. Entre guerras y conspiraciones, tendremos la oportunidad de personalizar a nuestro personaje con rasgos que queramos para nuestro soberano. La feria de videojuegos Gamescom, la más grande de Europa, ya se ha celebrado y no lo ha hecho de forma física por motivos obvios. Este año se ha optado, Pepe, por un formato digital. Es lo que toca, pero pudimos ver un montón de nuevo material sobre juegos y anuncios muy, muy interesantes. Vamos ahora a seguir contándolo todo para que también podáis disfrutarlo desde casa. Y una de esas novedades es que en esta Gamescom pudimos ver una demo de unos 7 minutos de uno de los bombazos para PlayStation 5, que es Ratchet & Clank Rift Apart. La verdad es que he jugado a todos los juegos de esta saga, en PlayStation 2, en PSP, en PlayStation 3, he jugado a los spin-offs también. Y la verdad es que este Rift Apart luce muy bien en 4K y en PlayStation 5 y con las capacidades del nuevo mando DualSend. Será una auténtica pasada. Pues sí, la verdad que va a ser un auténtico juegazo, pero de un mítico, Xavi, nos vamos ahora a uno que lo está petando, vamos, en todos los sentidos. Porque hablamos de Fall Guys, que anunciaron una nueva temporada, será la segunda temporada tras el éxito. Nuevos mapas, nuevas caracterizaciones, nuevos modos de juego, en fin, todo lo que han demandado los jugadores de Fall Guys. Yo, uno de ellos, Xavi, 25 horas jugadas en apenas dos días, ni una victoria, así que un trauma. Pero bueno, el juego va avanzando, así que así da gusto. En el evento también se enseñó lo que está preparando Bioware. Y es que por fin parece ser que tendremos en nuestras consolas un nuevo Dragon Age. Solo pudimos ver unos cuantos artes escénicos y animaciones, así como algunas declaraciones del equipo de desarrollo, pero por ahora nos basta para quedarnos con ganas de saber un poquito más. El regreso de esta sala RPG todavía no tiene fecha. Uno de los pocos anuncios de este show fue el A1 Online, Awakening para PC y las consolas de nueva generación. Se trata de una aventura muy ambiciosa, cuya historia se extenderá a través de novelas, podcasts y cómics. Todas estas propuestas son productos independientes que se pueden disfrutar por sí solos, pero entre todos conforman un todo y eso hace que la experiencia narrativa sea mucho más profunda y amplia. World of Warcraft, Shadowlands, la esperada expansión del famoso MMO, ya tiene fecha de lanzamiento, será el 27 de septiembre. Además, la serie animada que se anunció hace unos días ya ha presentado su primer episodio. Afterlife se ha podido ver en Gamescom con todo lujo de detalles, un contenido que seguro gustará a los fans de WoW y que amplía ya el extenso universo del veterano juego. Otra gran noticia es que después de las dos primeras remasterizaciones de Age of Empire, ahora toca el turno de la tercera parte, que se podrá jugar en PC a partir del 15 de octubre. Incluirá contenido inédito como dos nuevas civilizaciones, la Inca y la Sueca, ambas con unidades y edificaciones características. También se incorporarán dos nuevos modos de juego, las batallas históricas y el arte de guerra con un montón de misiones. Se incluirán en todas las expansiones. Una gran sorpresa de esta Gamescom es que se anunció el regreso de la saga Medal of Honor. Concretamente, el nuevo título aterrizará estas navidades. Se trata de una entrega exclusiva para realidad virtual y, de momento, para las gafas Oculus. La propuesta jugable parece muy inmersiva y pronto podremos experimentarlo en primera persona. Nunca mejor dicho. La mítica saga de películas Star Wars estuvo presente con dos nuevos juegos en la franquicia. El primero se trata de Star Wars Squadrons, un juego de naves que llegará el 2 de octubre y del que pudimos conocer la campaña para un jugador, aunque también incorporará otros modos centrados en el multiplayer. El otro videojuego de esta franquicia es Lego Star Wars The Skywalker Saga, que repasa las nueve películas de la saga principal y que llegará en primavera de 2021 para todas las consolas actuales y de la próxima generación. También nos gustaría destacar la expansión para Doom Eternal de Ancient Gods, que llegará en octubre y el regreso de Turrican, con un doble recupilatorio para PS4 y Nintendo Switch. Una semana más os damos la bienvenida a la sección donde vamos a tratar toda la actualidad del mundo de los eSports. Y es que hoy tenemos un protagonista muy especial, es League of Legends. Tanto en Norteamérica como en Latinoamérica han tenido lugar sus finales. Y es que año tras año van mostrando mucho, mucho más nivel. En estos campeonatos se está mostrando más nivel que en cualquier otro pasado. Y uno de los que ya sabemos que estará en los campeonatos del mundo es Team Solo Mid, que venció por 3-1 al Club Nine, lo que le hace estar a tan solo un partido de hacerse con el torneo de la LCS. Pero no son los únicos partidos importantes que se han jugado en esta semana, ya que en Latinoamérica han vivido auténticas partidazas, que hacen ver el nivel que habrá en los mundiales de 2020. La final de la Liga Latinoamericana de League of Legends entre All Knights y Rainbow Seven terminó con una pelea de victoria para R7 por 3-2. Con este resultado, la escuadra del arco iris recupera su corona y representará a la región en el campeonato mundial de League of Legends. En cuanto a Europa, vimos el infartante encuentro entre Fnatic y G2 Sport. Este partido tiene nivel de mundial y nos llevó hasta el quinto partido en el que el cuadro naranja pudo por fin cerrar su pase a la gran final. Ahora vamos a ir con un par de noticias que, aunque no tengan tanta importancia, sí que supondrán novedosas para todos aquellos que han seguido el competitivo en los últimos años. El jugador de competitivo de Call of Duty, J-Cup, se retira de manera oficial. El jugador irrumpió en escena por primera vez en 2010, antes de hacer su primer gran paso a Optic Gaming un año después. Ganó prominencia a lo largo de los años como una estrella de calibre. Antes de ganar su primer campeonato mundial con Daniel Spore en 2015. Su última aparición como jugador profesional sería en la serie local de Chicago el 26 de abril, donde su equipo terminó en último lugar. Para el recuerdo quedan sus grandes clips. Por último, no pasa una semana sin que hablemos del juego de moda Fall Guys, que tendrá algún que otro aspecto exclusivo con la oferta que comentábamos en el programa anterior. Ninja y G2 Sport tendrás un skin inéditas en el juego de moda. La apuesta final fue de nada más y nada menos que un millón de euros por entrar en Fall Guys. La feria de videojuegos Gamescom nos dejó más juegos que podremos jugar dentro de unos meses o el año que viene si hay suerte. Call of Duty Black Ops Cold War ha presentado un nuevo video centrado en la campaña en la que podemos ver a los protagonistas y a referentes de la época, porque como sabréis se ambienta en los años 80 durante la Guerra Fría. Saldrá a la venta el 13 de noviembre. Gamescom también nos dejó un nuevo tráiler del modo campaña del remake de Mafia, que podremos jugar este mismo mes para PC, Xbox One y PlayStation 4. Esta entrega no solo mejora significativamente los gráficos y las mejoras del original, sino que también profundiza en su galardonada historia y añade un guión actualizado lleno de nuevos y ricos diálogos, historias de fondo expandidas y escenas adicionales. Para refrescaros la memoria, este juego nos traslada a la Illinois de los años 30 para vivir acontecimientos inspirados en el cine negro. Nuevo tráiler de Scarlet Nexus, una aventura de acción con toques RPG que se está preparando para PC y para la actual y próxima generación de consolas. Te pondrás en la piel de Yuito, un nuevo recluta de las FSA, con el que podrás explorar la ciudad futurista de Nueva y Muca con la ayuda de tus poderes psicoquinéticos y descubrir los misterios de una futura Brain Punk donde se mezclan tecnología y habilidades psíquicas. A quienes les gusta el género de acción y terror, que estén atentos al siguiente videojuego para PlayStation 4 y PlayStation 5. Se mostró un nuevo tráiler en Gamescom para enseñarnos la jugabilidad. Se trata de una aventura inspirada en horrores cósmicos, por lo que entre sus influencias estará la tradición de Lovecraft, donde la ambientación y los juegos de luces serán muy importantes. En el caso de la nueva generación de Sony, se aprovechará el mando DualSense para sus gatillos adaptativos y el control áptico. Otro de los anuncios de la Gamescom es que el juego Bridge Constructor se expande y tendrá una edición basada en The Walking Dead. Se trata de un crossover entre ambos mundos para dar rienda suelta a este juego de estrategia, que consiste en hacer construcciones para evitar, en este caso, que nuestros protagonistas sean devorados por hordas de caminantes. En esta entrega, como no podía ser de otra manera, nos encontramos con personajes de la serie de televisión. No nos podemos olvidar de otros juegos que se anunciaron en esta feria de videojuegos, como que Jurassic World Evolution contará con una versión definitiva para Nintendo Switch el próximo mes de noviembre, además de otras novedades como el regreso de Sam a Max, con una nueva aventura para las gafas de realidad virtual, el Battle Royale Free-to-Play Apple Break y el Indie 12 Minutes. Pienso de esa parte. Wonderboy Aisha in the Monster World ha estrenado nuevo video en la Gamescom. Antes de verlo, me gustaría refrescaros la memoria y explicaros que se trata de un remake del clásico de los años 90. Los viejuners lo disfrutamos en Sega Mega Drive allá por 1994, poniendo punto y final a esta mítica saga. Wonderboy Aisha in Monster World es muy variopinto en cuanto a géneros, con la esencia del rol, de la exploración, de la acción y de las plataformas. Al igual que en el original de Mega Drive, la protagonista puede utilizar a un compañero inseparable para realizar ciertas acciones, por ejemplo, hacer que éste se coloque sobre un pulsador. Aisha conseguirá dinero por derrotar enemigos, con el que podrá comprar espadas, escudos, brazaletes, ítems y otro equipamiento en las tiendas. Nos gustaría recomendarte otro remake de esta saga que podéis jugar tanto en Nintendo Switch como en PlayStation 4. Se trata de Wonderboy The Dragon's Trap, un clásico de culto que mezcla de una forma única la exploración, acción y aventura. Ahora se puede disfrutar con preciosas animaciones dibujadas a mano y un paisaje sonoro reorquestado. Convertido en un monstruo medio humano y medio lagarto por la maldición del Mechadragón, debes buscar la cura. Solo recobrarás tu forma humana encontrando la Cruz de la Salamandra, un objeto mágico que puede eliminar maldiciones. Recorre lugares enormes e interconectados, habitados por monstruos, gruñones y dragones exóticos. Al matarlos, la maldición empeora y te transforma en distintos animales. Cada una de estas transformaciones contará con habilidades propias que debemos usar para seguir avanzando y desbloqueando nuevos caminos hasta llegar a los jefes finales de cada zona. Un aspecto importante para destacar es que a diferencia de otros juegos, una vez obtenida una transformación no podremos cambiar a otra cuando queramos, sino que deberemos encontrar una sala secreta donde poder hacerlo, lo que añade complejidad al título. La estructura de este título es la típica del subgénero metodvenia, es decir, presenta un mundo conectado que el jugador puede explorar. Sin embargo, el acceso a parte del mundo está limitado por zonas a las que no podremos acceder hasta no contar con ciertas transformaciones o habilidades. El juego es una versión en alta definición del original de 8 bits de Master System, manteniendo todo lo que caracterizó a ese título, además de añadir algunos extras. El aspecto más destacado del juego en este sentido es que sus gráficos están dibujados a mano y han sido diseñados desde cero, con un magnífico estilo artístico, lo que hace que luzcan de maravilla. Es toda una delicia para los sentidos. Como siempre en esta sección os traemos las ofertas más inéditas de todo internet, aquellas cosas con las que muchas veces soñabas y que pocas veces se hicieron realidad. Hoy os hablamos de uno de esos avances tecnológicos con los que todos habíamos soñado, pero nunca terminaban de llegar, y hoy, por fin ha llegado el día. Razer anuncia la disponibilidad inmediata del mando universal Razer Kissy para Android, un nuevo accesorio que permite un juego sin interrupciones para más de 100 títulos de Xbox en la mayoría de smartphones con conexión USB. Los juegos se podrán jugar directamente desde la nube a través del Xbox Game Pass Ultimate. Esta versión diseñada para Xbox del Razer Kissy está optimizada para el juego en la nube. Además incluye un periodo gratuito de prueba de 14 días. Este dispositivo estará disponible desde el 15 de septiembre, aunque en algunos sitios ya ha salido a la venta si eres buen buscador. Además cuenta con un diseño muy flexible que permite que ajustemos el periférico a cualquier tamaño de móvil. Mientras que el diseño de GamePub emula perfectamente el mando de Xbox, para disponer de todas las funciones y botones, especialmente los joystick pulsables y los gatillos. El precio de salida es de 110€ y aunque lleve incluido esos 15 días gratis de Xbox Game, se antoja un poco caro, así que nosotros lo calificamos como un pequeño capricho si juegas mucho en tu dispositivo móvil. Por lo tanto queda en tu mano darle una oportunidad a este nuevo periférico, que parece ser una primera apuesta por jugar definitivamente en nuestro smartphone. Ha llegado el momento del 1 vs 1, Pepe, y te voy a machacar. Esta vez sí, te lo digo. Bueno, yo creo que después de las dos últimas que he estado bastante a la altura, hoy voy a jugar relajado, de amistoso. Bueno, no sé yo porque he escogido yo el juego, el Bubble Bubble, que es un juego mítico de las máquinas recreativas. Vamos a jugar a la versión arcade, que está dentro del nuevo juego de Bubble Bubble, para Nintendo Switch, for friends. Así que no sé si has jugado en alguna ocasión. Es del típico juego del que sé que existe y ya no han estado sabiendo juegos, pero nunca han tenido la oportunidad. Es que es muy joven, Pepe, para jugar estos juegos. Pero todos los recreativos no, ibas. Yo, no, la verdad que no. Yo juego más a juegos, Xavi, en internet. Bueno, y este juego no se puede jugar online, pero nosotros siempre jugamos online con WinMad, que va de maravilla con su fibra. Y además también podemos usar el internet del móvil, que tiene una tarifa súper económica, con un porrón de gigas y toda la información, mira, con las camisetas anchuras que nos han hecho, en WinMad.es podéis encontrarla. Así que yo no sé si ya eres WinMad, Pepe, pero si no lo eres… Ah, ya lo eres, digo, porque yo ya soy y estoy súper contento. Mira, no lo era. Y el primer programa que dijiste lo que había, dije, sí o sí de cabeza. Pues ya está. Así que os animo también a que entréis a WinMad.es y os informéis. Vamos allá a este versus uno a uno con el bubel bubel. Está aquí ya el juego. Vamos allá, vamos allá. Bueno, este saber quién hace más puntuación, ¿no, Xavi? Sí, como esto no es competitivo, es más colaborativo, vamos a ver quién hace más puntuación, ¿vale? Y quién más haga puntuación es el que gana. Bueno, sabes cómo se juega, ¿no? Hay que… Y luego coger, pues, los platanitos… O sea, hay que meter dentro de las burbujas a los enemigos y después explotar las burbujas, ¿vale? Pues así, sencillo. Funcionamiento fácil. Bueno, en las primeras partidas pueden ser un poco fáciles, pero después se va complicando la cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Ay… Mira, a mí ya me han dado una vez, incluso. O sea, no vas a ser tu mejor compañero, ¿eh? No. Además, es que mira la puntuación que yo tengo y la puntuación… ¡Jo, eh! Es que estoy viendo, estoy hablando y mientras hablo no puedo estar jugando. Pero bueno, tú fíjate la puntuación que yo tengo y la puntuación que tú tienes. Pero bueno, esto es lo importante, pues es al fin y al cabo… Es cooperativo, ¿no? Pasar la pantalla y ya está, ¿no? Hemos dicho que es algo competitivo. Sí, sí, sí. No solo consiste en coger lo que sueltan los animalillos, sino que tienes que explotarlos. Y cuantos más explotes y demás, pues más te llevas de puntuación, ¿sabes? Pero yo estoy viendo tu nivel aquí y, Xavi, esto es otra cosa, ¿eh? ¿Por qué? Pues aquí sí que se nota que le has dado mucha caña. Pero es que este es un juego de mi infancia que a mí me encanta. Tú sí que ibas a las máquinas de arcade a jugar a esto. No, me gastaba… ¡Ay, no me he matado sin haber hecho nada! Yo iba muchísimo a las máquinas arcade y a… Muchas monedas de 25 PSDs echaba, ¿sabes? Madre mía. Ay… ¿Sabes lo que pasa? Que me estoy arriesgando demasiado por tu culpa. Me suena que me estás hablando como… Ya me ha matado otra vez. … a la edad media… Ya nos queda… Vamos… ¿Cómo que a la edad media? Perdona, a los años 90 de los videojuegos es la mejor época del mundo, ¿eh? Ah, se me ha acercado ahora. Ahí fíjate que estoy de acuerdo con tío. Ahora la verdad es que no me llaman a tanto los juegos. Te lo estaba diciendo antes, que me gustan más los juegos de antes. Los veo con un mayor atractivo y un mayor reto. También es que ahora es más difícil volver a inventar, sacar algo nuevo, que impacte… Está complicada la cosa ahora, ¿eh? A verás tú, ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. Toma, toma, toma. Yo, 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 yo. ¿Has visto? Sí, 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 sí. Los trucillos que tengo son bolas especiales, pompas especiales, que si las coges, pues… Te llevas un buen número de puntos. Sí, sí, sí. A ver… Mira, mira, mira cómo voy consiguiendo puntos. Voy… Tengo más del doble de puntos que tú, imagínate cómo va el asunto. Pero ahí tienes más del doble de experiencia, que decías. Bueno, pero eso no tiene nada que ver, Pepe. Es que tú enseguida siempre lo achacas a la de experiencia. Hombre, por supuesto. Dedicarle horas a los juegos es algo… fundamental. Venga, te dejo que cojas los plátanos. Ya, ni me llega el respawn de Londres. Bueno, si vamos por el nivel 7, esto vaya increchendo. ¿Tienes algún récord aquí que hayas dicho que nunca he conseguido pasar de aquí o es un juego que…? No, o sea, es que es un juego con 100 niveles. Nunca me lo he pasado, tengo que decírtelo, porque es que después los niveles se ponen súper complicados y… ¡No! Ya me han matado. Yo ya he terminado. O sea, que esté en mi momento. Podría continuar, pero no. He hecho… Lo que pasa es que no sé de la puntuación. Tenía más puntuación de tú. Yo creo que… Pero tienes una vida aún, Pepe. Por eso digo que esto no está todo perdido, eh. Cuidado. A ver, venga, va. Ya te has matado. ¿Ya? Es que eres muy torpe, hijo mío. Hasta aquí. Te habrás hecho la primera puntuación. Que te he ganado, eh. 58.240, tú 48.000. Pero cuidado que ha aguantado, eh. Es el estado. Que la táctica de la resistencia podía variar. Bueno, nos vemos… Uno, la semana que viene no hay programa. La semana que viene… Bueno, no es que haya feria, sino que hay no feria. Hay programación de feria aunque no haya feria. Hay programación especial aquí en Vision 6 Televisión. Correcto. Así que si tenéis alguna duda o queréis plantearnos alguna propuesta, nuestro correo electrónico es playerone arroba vision6.tv. Nos vemos… Nos vemos muy pronto. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao. … Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.